quien como dios nadie como dios dios te bendiga en nombre de cristo jesús hermanito tuve a presentar el día de hoy una profecía un mensaje recibido por pedro regis el 27 de julio de 2021 el mensaje es de nuestra señora reina de la paz y se recibe en anguera brasil queridos hijos yo soy vuestra madre y he venido del cielo para llevaros al cielo abrid vuestros corazones y aceptar la voluntad de dios para vuestras vidas vosotros pertenecéis al señor sólo a él debéis seguir y servir la humanidad se ha contaminado con el pecado y ha llegado el momento de vuestro gran retorno arrepentíos mi jesús os ama y os espera no os olvidéis vuestro compromiso es con el cielo alejaos del mundo no permitáis que el demonio robe lo que hay de precioso en vosotros acoged el evangelio de mi jesús buscad fuerzas en la oración y en la eucaristía llegará el día en que buscaréis el precioso alimento y en muchos lugares no lo encontraréis amad y defended la verdad después de toda la tribulación la victoria del señor vendrá para mis devotos adelante con alegría este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la santísima trinidad gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más yo os bendigo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén quedad en paz este mensaje hermanos reafirma toda la situación que vivimos y sabemos que este cambio de la misa tridentina y que de hecho ya se prohibió en costa rica y se está restringiendo en varios lugares en todo el mundo ahora se va a restringir es el primer paso a lo que está anunciando la virgen es el primer paso para el camino de los apóstatas que quieren quitar por completo la eucaristía recordando la profecía del padre michel rodríguez en donde dijo que había iba a llegar un momento más bien en donde la consagración y el ritual iban a ser totalmente cambiados y que en realidad ya no iba a haber consagración y que la eucaristía ya no iba a ser eucaristía ya no iba a estar presente el cuerpo de cristo y por eso nos pedía oración y estar atentos claro que estoy seguro que va a haber sacerdotes fieles que no van a hacer caso a estos cambios y van a seguir consagrando tal cual con las mismas palabras y el mismo ritual y debemos estar siempre por eso rezando tal como lo indicó a través de dice la cardia la virgen rezando y orando por estos santos sacerdotes que van a ser el sostén de la iglesia junto con el remanente fiel y todos los laicos consagrados que todo sea para la gloria de dios y levantémonos con el sonido del chofar que suene fuerte el chofar con la bandera de cristo que está en la victoria en el reino de los cielos ya está ganada la batalla quien como dios nadie como dios te invito a que regales un bendecido me gusta comparte el enlace de este vídeo en redes sociales si no te has suscrito suscríbete a gracia plena activa la campanita en donde dice todas para que se te notifiquen nuevos vídeos gloria a dios no te has suscrito suscríbete a gracia plena y Gracias por ver el video.